Bueno Yolanda, la primera pregunta es de rigor porque estamos, me imagino, en una época donde todos nos acordamos mucho del frío y me imagino que estáis en la época de más actividad del año. Sí, del frío y de Papa Noel, porque ahora estamos ya a las puertas de las navidades y este último mes siempre es un poquito más ajetreado en ese sentido. Llega el frío, llegan las navidades y todo el mundo quiere disfrutar del calor y de lo que es la chimenea, ese fueguecito con la familia, el día de la cena, la comida, entonces sí, es una época que tenemos pues bastante trabajo. Pues es una empresa que se lleva 25 años casi ya dedicada a llevar calor a los hogares de miles de clientes aquí en Salamanca y las provincias de alrededor, que ha ido mejorando con el tiempo y bueno, que aseguramos tanto en la calidad de nuestros productos como en la profesionalidad de nuestras instalaciones, el cumplimiento de la normativa, tanto en materiales como en las propias instalaciones, pues para que el cliente lo único que tenga que hacer es disfrutar de la chimenea y estar completamente tranquilo y sin ningún tipo de preocupación a mayores. De aquellos entonces donde la chimenea era algo que se utilizaba en determinadas estancias casi siempre, en sustitución de calefacción y en la que se reunía la familia, ahora todo el mundo que tenéis absolutamente, bueno, inimaginable de todos los productos que hay aquí. Lógicamente ha avanzado muchísimo, nosotros en aquella época fabricábamos chimeneas a la medida, sobre todo basadas en calderas de calefacción de leña y sobre todo el caseta a la medida. El cliente de lo mismo dado que fue una chimenea pequeñita que más grande, venía a Chimecal y se le hacía una chimenea a la medida, como el traje. ¿Qué pasó? Que luego empezaron pues a introducirse en los marcados C, normativas y demás y en nuestro trabajo del día a día era inviable el certificar todas y cada una de las máquinas que podíamos fabricar, pues si tú fabricabas una de unas determinadas medidas características y kilocalorías pues tenía que ser así con cada una que fabricaras, entonces llegó un momento en que comenzamos a introducir marcas de primera línea a nivel europeo y con mejoras porque no quita que como has dicho todo iba avanzando, entonces comenzaron ya hace mucho tiempo los sistemas de doble combustión y otro tipo de aprovechamientos que aquellas chimeneas pues no tenían. Puedes tener el mejor equipo pero una mala instalación te ha hecho que pierdas rendimiento, que no funcione como debe de funcionar o incluso tener algún desgusto si la instalación no está correcta. En un solo teléfono basta tener desde el asesoramiento inicial, se hace un estudio de tus necesidades, de qué es lo que buscas en la chimenea, en la estufa o en la caldera que vas a comprar, se hace una instalación porque somos instaladores autorizados por la Junta de Castilla y León, siempre me gusta remarcar esto, entonces a partir de ahí no acaba la relación con quien te ha vendido la chimenea o te la ha instalado, sino que tiene una vida útil pues muy larga, entonces hay además un servicio técnico postventa que es importantísimo. Se me ha bloqueado la máquina y tienes que llamar, espera, dónde me la vendieron, quién me la instaló, el servicio técnico en el mejor de los casos cuando los hay, que no todas las marcas tienen ese servicio técnico y luego por supuesto el de mantenimiento y limpieza, una inspección con videocámara, una limpieza de soñinado o el mantenimiento de las propias estufas, el cliente de Chimecal con un solo teléfono tiene todas esas necesidades cubiertas y a todos vosotros pues nada, que disfrutéis de la chimenea, de la estufa en esta época tan entrañable como es la Navidad y para cualquier cosa aquí ya sabéis donde nos tenéis, en el polígono del Montalvo y en la página web chimecal.es o chimecal.com, en cualquiera de los dos dominios nos van a poder encontrar. Chimecal chimeneas, creamos calor, creamos hogar.